AMLO lamenta la muerte de un normalista de Ayotzinapa en Guerrero y pide a la Fiscalía que atraiga el caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó profundamente la muerte de un estudiante de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero. El trágico incidente ocurrió durante la noche del jueves, 7 de marzo. Según las primeras investigaciones, los estudiantes viajaban en un carro robado y dispararon contra los policías. Los agentes respondieron a la agresión y lamentablemente, un hombre perdió la vida. Otro estudiante resultó herido, aunque no se encuentra en estado grave. El presidente anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República, FGR, que atraiga la investigación del caso para esclarecer lo sucedido. Además, se comprometió a proporcionar reportes diarios sobre las indagatorias. Es relevante destacar que este no fue un choque entre policías y manifestantes de Ayotzinapa, y el gobierno busca evitar provocaciones y actuar de manera pacífica. La pérdida de un joven estudiante es siempre lamentable, y la sociedad espera que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. El presidente también recordó que el estudiante venía de Tisla, de la normal de Ayotzinapa, para conmemorar el 98 aniversario de su fundación. En medio de la tristeza, la búsqueda de la verdad y la responsabilidad son imperativos para garantizar la seguridad y la paz en el país. Este trágico suceso nos recuerda la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia y la inseguridad en México. La educación, la justicia y la protección de los derechos humanos deben ser pilares fundamentales en nuestra sociedad. La comunidad de Ayotzinapa, así como todas las personas afectadas por la violencia, merecen respuestas claras y acciones concretas para prevenir futuras tragedias. En momentos como este, es crucial que las autoridades trabajen en conjunto con la sociedad civil para construir un país más seguro y justo. La memoria de este estudiante y de todos aquellos que han perdido la vida en circunstancias similares debe impulsarnos a seguir luchando por un México en el que la vida y la dignidad de cada persona sean respetadas y protegidas.